...de Independiente Franco Navarro, Independiente 1, Racincero, Navarro. Sale la pelota enviada con fuerza por Merlini buscando la entrada de Navarro por atrás. Este llega justo al balón, un cabezazo que le da a la pelota una violencia casi inusitada. Se le clava en el ángulo superior izquierdo de un fillón que prácticamente quedó sin defensa. Olaran. ¿Colombati llega? No. Merlini sí. Olaran que estaba en el medio, engancha, para la zurda, está buscando para pegarle de zurda. Olaran, toca adentro, atención. ¡Paz! ¡Que le pega! ¡Gol! ¡Gol de Racin! ¡Paz! Racin 1, Independiente 1. Se lo merecía. Se lo merecía Racin. Había trabajado realmente muy bien, sobre todo en estos últimos minutos. Allí va Rubén Paz, habilitado por el otro lado, por el defensor independiente que queda último en la línea. Cruza el pelotazo bajo cuando sale Islas a tapar. Y Rubén Paz, el hombre del cambio en Racin en el segundo tiempo, pone el 1 a 1. y un poco más de acuerdo a las cosas para esta segunda etapa. ¡Gol de Racin! 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 ¡Gol de Racin!